Sí, sí, totalmente. Hay varios tabús que romper durante este siglo. El tabú de lo que estábamos comentando ahora, de las drogas y demás, el tabú del dinero, continúa siendo un tabú el dinero. De los mercados financieros también. Sí, sí, totalmente. Va todo ligado en el aspecto del dinero. Pues bueno, espérate, que al respecto tengo un amigo que supongo que no va a ver nunca este vídeo, que lo tengo en Facebook y colocaba ayer que gracias a las movilizaciones de los chalecos amarillos en Francia, era por eso que el precio de la gasolina estaba bajando. ¿Qué le decimos? Estuve tentado de contestarle, de colocarle un gráfico y digo, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si no lo va a entender tampoco, si es que ¿para qué? Para que después, decían concretamente, para que después digan que las movilizaciones de la gente no sirven para nada. Pues gracias a las movilizaciones de los chalecos amarillos en Francia, el precio de la gasolina ahora está más barato. Bueno, no es porque el crudo ha caído, no. No, no, no. Es porque los chalecos amarillos han salido a Francia a cortar carreteras. Bueno. Crudo ya lo tenemos por nivel, vamos, estamos ya por roto el nivel de 50, ¿eh? Es que es a Facebook, que eso sí que es malo para la salud. Vamos a ver esa aventura. Sí, no, no. Yo ya te digo, al principio de estos años cuando saqué la cabeza por ahí es que me sentaba fatal, me sentaba fatal porque pillaba yo unas irritaciones yo, que yo solo que... El porro da buen rollo, sí. De hecho, vivo como un mes sin fumar y esa mantojo, ¿no? en estas fiestas en estas temporadas me provoca ¿sabes lo que decimos? para darle un uso, sí, para darle un abuso no, pero darle un uso por supuesto que sí adquirí mucho el hábito de que cuando fumaba mucho, siempre que fumaba estaba leyendo un libro perfecto era por ley fumaba algo y estaba leyendo un libro a los 5 minutos de haber fumado algo fumate de mi salud estar con vosotros me quita la huella con el que he llegado, nada, para eso estamos no solo para el trading puro y duro claro que sí, hombre no, yo es de una cosa de la que no me escondo mucha gente, yo no me escondo nunca me escondo, nunca o sea, no me escondí en su día delante de mis padres como para estar escondiéndome ahora detrás de la gente lo que digo yo si no empezamos a normalizar los que lo consumimos todo esto, ¿quién lo va a hacer? entonces pues oye oye tal, sí lo hago otra cosa es que no fumo durante el día nuestro todo el día fumando ni muchísimo menos pero por la noche para relajarme que digo después de cenar con mi mujer cuando el querido ya está durmiendo y demás pues bueno, me sienta bien si me sienta bien porque no lo voy a hacer es la mentalidad que falta caramba claro si me sienta bien ¿por qué no lo voy a hacer? ¿y por qué me voy a esconder? otra cosa es que yo vaya por la calle fumando no, eso no pero a mí si me preguntan si sale el tema pues oye como ha salido hoy no pues sí, lo hago exactamente cada cosa para su momento bueno, ya cinco minutos que salía de alguna como no sé si fue ayer que la tomamos fue de la UD.P de ayer la tomamos Eurojpi también Voy a estar cerca también de Voy a buscar 18, 19, 20 pips No, es muy bueno Si me rodean si puede 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 Exactamente Si, si, si Cada uno que Oye Cada uno que haga Lo que considere Oportuno Si, 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 si Si, si, si Si, 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 si Si, si, si Si, si, si En cortos En 1.14.500 En el euro dólar Perfecto 1.14.500 Bien Cerca de esa Directriz Hay una resistencia Bien Sí, sí Sí, sí Podría ser Sí, perfectamente válida ¿Por qué no? Sí, perfecto Si no se va vamos a ver el euro australiano si nos rompiera unos 15 pips y si nos colocara en sobrecompra podríamos ir a buscar un retroceso si hay números redondos si, si, ya te dije ayer que se utilizan, se utilizan las zonas de doble ceros, triple ceros pueden ser zonas relevantes pues perfecto, pues a seguir con ella lo que funciona, hay que dejarlo ah, hoy quería comentar también el calendario económico día importante, día hoy que pueda haber tantos de reserva de crudo pero además tenemos decisión de los tipos de interés en Estados Unidos, en la FED que se prevé una subida de otro cuarto de punto más esto es un tema que está empezando a poner nervioso a las manos fuertes y demás cada vez hay más voces en Estados Unidos que dicen que debería de moderar el ritmo de subidas que lleva la FED está habiendo un enfriamiento económico a nivel global y se están empezando a poner nerviosos entonces veremos a ver hoy seguramente, seguro que subirán ese cuarto de punto el dilema está en qué política van a seguir de cara al año que viene si van a rebajar esa previsión de 3-4 subidas más y lo van a dejar en 2 o qué es lo que se va a hacer estamos todos aquí a expensas de a ver qué es lo que pasa ya bastante incertidumbre hay de por sí en el mercado como para encima estar metidos en estas historias de guerras comerciales y demás historias entonces vemos que le cuesta terriblemente a los índices subir cada vez que hay una subida le meten al saco para abajo no sé, veremos si finalmente se da un rally de fin de año durante lo que queda de semana esta y la que viene pero no sé, de momento podría haber también durante esta semana un cierre de posiciones cortas lo cual podría inducir al mercado a tener un rebote por supuesto que podría pasar si las manos fuertes empiezan a cerrar cortos ese cierre de posiciones cortas son órdenes de compra al mercado entonces podemos ver rebotes principalmente por eso porque motivos que sean que sean buenos para que los índices reboten pues de momento poquitos hay poquitos hay y por eso también el crudo pues está como está porque está bajando pues porque la oferta supera bastante a la demanda la de ahora y sobre todo a futuros que estamos trabajando con futuros entonces la previsión no es para nada buena ahora pueden haber rebotes por supuesto yo por ejemplo en el caso del crudo si el crudo llega al nivel del 50 sí que sería un buen nivel para ir a buscar alguna reentrada en cortos de acuerdo que veremos si llega en el caso de que llegara pues sería un buen nivel para ir a buscar algún posible alguna posible entrada para continuar con esta tendencia que llevamos desde octubre bajista es por esto que ha bajado el precio de la gasolina no como decía este amigo por gracias a los chalecos amarillos que se están manifestando en Francia verdad si no es por esto de verdad pero bueno no es tratamiento Miguel si te funciona para qué cambiarlo no no mi vez yo no lo he parado nunca el trigo no lo he parado nunca el trigo no sé si era este pero en ActiveTrade o en Solidarity sí que lo tienen el trigo y el café especulador Miguel quieres especular con bienes de primera necesidad eres un especulador y dónde no se especula a ver a ver ese dólar franco suizo ¡Gracias! 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 Gracias. No me desagrada, eh. No me desagrada, ya, no. Bueno, vamos a tirar una poquitita, va. Largos. Solar, franco, suizo. Vamos a buscarle bien 12 pips. Esperación chiquitita. Un dólar franco, suizo, ¿verdad? Sí. A veces es que no encuentro en los pares. Es que no encuentro en los pares. era la hora que hemos entrado para aquí en CFD, Miguel, ¿tienes algo? para esta semana los Royce hasta hace tiempo que nos miramos ¿con cuánto lotaje metiste la de USHF? 0 0,5 0,0,5 ¿cuánto está? 0,5 166 de la marinera, lo que la han castigado es un robo en el morris también el gráfico diario 123 73 que está ahora madre mía cómprate está barato 4 4 4 5 5 6 8 9 10 12 16 que espera de los últimos días decisión vean las fechas que estamos ya cierre del año Encima hay el nerviosismo que hay. Los movimientos grandes son a la baja. Si no es que... Primer trimestre, primer trimestre del año puede ser interesante. Primer trimestre del año puede ser interesante. Primer trimestre del año. Ah, en el USDCAD hemos modificado Fibonacci, así que la orden pendiente también la hemos modificado. En el USDCAD, por si alguien la tenía puesta. USDCAD, gráfico de 4 horas. Sí, yo creo que la tenía. ¿De qué nivel tienes el Fibonacci? ¿Cuatro horas? Sí. Cuatro horas. De abajo para arriba. Ok, ya vi. Perfecto. Y bueno, comentábamos, esto es a las 20 GMT más 1, Declaración de Política Monetaria de la FED, decisión de los tipos de interés, media hora después, conferencia de prensa. De un día es así, los movimientos que hayan de aquí hasta esa hora, no me creo nada de nada. Bueno, vamos a ver. No me va de euro. Más por debilidad del dólar que otra cosa. Esto nos perjudica aquí. Más por debilidad del dólar que otra cosa, esa subida del euro. Vente al dólar. No, ahí también podríamos tener una entrada ahorita. Vamos a hacerla pequeñita también. Venga, 0,05. Y vamos a buscarle unos 20 pips. No, pues ya tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco operaciones en marcha. Una, dos, tres, cuatro más en la recámara. Y ahora que el mercado haga lo que tenga que hacer. ¿El Fibonacci del euro JPI lo tiraste en cinco minutos? No. El euro JPI, ¿dónde lo tengo el euro JPI? Si es la que hemos entrado ahora, está en una hora. Ok. Vale, ya la tengo. Yo he entrado con 0,05. ¡Vale, ya la tengo! ¡Vale, ya la tengo! aquí por distancia esta rotura de aquí que estábamos esperando pero necesitamos el RSI en sobrecompra ¿eso cuánto es en dinero? ¿a qué te refieres Miguel? la entrada de 005 sería una entrada de 5.000 005 son 5.000 correcto ¿pero cómo es 5.000 euros si en la cuenta solo tienes 1.000 euros? el apalancamiento eso es el apalancamiento si tú tienes una cuenta de 1.000 euros y entras a una operación con 0.05 estás entrando con 5.000 estás entrando con un apalancamiento de 1.5 ok eso es el apalancamiento ¿pero el apalancamiento te lo da el broker? sí, claro claro, claro además cuanto más te apalantes de cuanto más volumen sean tus entradas más alta es la comisión que él se lleva por eso quedan estos apalancamientos tan y tan bestias porque como saben que la mayoría pierden apalancándose mucho pues inducen a la gente a que sí, sí, apaláncate todo lo que quieras y más más rápido perderás tu dinero más altas serán las comisiones que te cobraron por operación ¿verdad? pues no mira este broker qué bueno que es te permite un apalancamiento 1.000 ¿por qué? porque te permite un apalancamiento 1.000 ya es buen broker al revés muchas veces es al revés yo cuando prohibieron el apalancamiento y demás que lo limitaron aquí en Europa a 1.000 y demás que se armó bueno, la revolución padre porque ahí van a porque yo no lo veo mal sinceramente porque es que la gente se hace mucho daño con el apalancamiento los únicos que ganan con el apalancamiento excesivo son los brokers y al apalancamiento se le da mal uso cuando lo que venimos aquí es en busca con unas expectativas totalmente fuera de todo sentido común claro, te hablan de apalancamiento y demás y te dicen que con una cuenta de 1.000 euros o 3.000 te vas a poder sacar 1.000 o 2.000 euros todos los meses claro te explican lo del apalancamiento y tal y dices caramba, si es que claro si me dan un apalancamiento de 1.400 yo con una cuenta de 1.000 realmente tengo un poder de de ejecución al mercado de 400.000 claro, me puedo hacer de oro con 1.000 euros porque realmente es como si tuviera 400.000 vamos, esto es la hostia ¿por qué nos ofrece el solbroker? porque es nuestro amigo, ¿no? nuestro amigo y quiere que obtengamos la libertad financiera y quiere que nos corremos, ¿no? sí, sí lo mismo que el sobreoperar por eso siempre digo que las formaciones de broker tiremos las a la basura porque es lo que les interesa es ¿qué les interesa más a ellos? un trader que haga 5 operaciones al mes o un trader que haga 25 operaciones al día un trader que haga 25 operaciones al día evidentemente ¿qué les interesa más eso? claro pues no de trading no pero todos los días no que si es calvin no que si tal claro claro que te inducen a eso incluso hay muchas veces que pasa y cuando pasa eso pues debes de coger al broker prácticamente y tirarlo a la basura si son muy insistentes a veces operas en una cuenta poco y te están llamando diciendo oye ¿por qué operas tan poco? oye ¿por qué haces entradas de 001? si por apalancamiento podrías estar haciendo entradas de un lote o abres una cuenta y no la operas ¿no? pues a la semana ya te están llamando oye la cuenta está en real ¿cómo es que no la operas? o mira si haces un mínimo de 5 operas un mínimo de 5 lotes al mes te regalamos no sé qué indicador no sé qué curso no sé qué todo esto ¿para qué está hecho? ¿para inducirte a qué? a operar porque saben que el 80 o 90% perden dinero pues oye cuanto más apalancamiento y más operaciones lancen pues mejor más comisiones nos llevamos y encima si somos nosotros los que les damos la contrapartida a sus operaciones pues cuando ellos pierden nosotros ganamos pues ya es vamos un negocio redondo pues venga te regalo cursos te regalo indicadores pero eso sí tienes que operar a mí me decían que cuanto más operas más te sueltas y mejor te desenvuelves sí, sí sí, sí gran consejo gran consejo puedes operar claro pero al principio cuando se aprende sí, opera todo lo que puedas y más gráficos perfecto pero en cuenta demo en cuenta demo eso en la real no bueno pues yo por mi parte dejamos estas operaciones en marcha estas cinco operaciones en marcha estas cuatro operaciones órdenes pendientes y nada que el mercado ya haga lo que tenga que hacer ¿de acuerdo gente? vale y nos vemos mañana pues nos vemos en la sesión de mañana un saludo y nos vemos en la sesión y nos vemos Gracias.